Jejejeje Yo es que me río por no llorar porque es que esto hay que tomárselo con humor Esto tiene que ser una broma Chavales, vamos con el vídeo en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de las equipaciones 2019-2020 del Real Sporting de Gijón con Nike Football ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo Tocaremos actualidad en el Sporting, sobre todo centrándonos en la equipación del Real Sporting de Gijón que ha sido presentada esta misma tarde un diseño innovador, rompedor os diría que dejaseis like si os gusta pero seguramente entonces este vídeo tendría menos likes que una recopilación de highlights de Cecina Traore con el Sporting porque sinceramente es horrible, es horrible esto no es ni el Sporting ni la Sportan ni el Sporton, esto no tiene por donde cogerlo más fea que pegarle a un padre con un calcetín sudado en la cara, o sea es que es horrible, es horrible, la primera y la segunda, horribles y además si me dijese tú, el Opie hermano que son camisetas exclusivas innovadoras, nunca nadie antes las vistió, lo entendería porque son muy feas, pero no, o sea no son innovadoras son exclusivas, os explicaré ahora un poco el tema de por donde van también tocaremos el palo de Dani Martín Lod, Mariño, un poco de todo, pero lo dicho vale, si quieres suscribirte y dejar like pues porque te guste el fútbol y porque te compadezcas de que tengamos que sufrir esta camiseta toda la temporada lo entiendo y lo comparto o sea, es algo nefasto el Opie cabrón cae a la boca que tú vas a comprarla seguro no sé qué, escucha, ya te digo yo que comprar no la voy a comprar a lo mejor tengo la suerte de que me la regale algún jugador o que la consigo en algún sorteo o que consigo robarla por ahí, vale, que la encuentro tirada al lado de un contenedor de la basura no, eso era el año pasado no tuve la suerte, pero bueno ya os digo yo que de mi cartera salir los 75 u 80 buchangos que costará ya te digo yo que no además tengo hoy un contacto en tierras asiáticas que tendré que retomar el elcanía con él porque algo de esto de camisetas de fútbol él manejaba así que tocará hablar o bueno, igual con suerte me la envía Nike ¿sabes? Total, empezamos primera equipación un difuminado de blanco a rojo con rayes un poco más anchos un poco más estreches además la ocurrencia maravillosa de poner el escudo justo encima de lo rojo con lo cual el escudo prácticamente no se ve ¿vale? ves ahí algo hay algo ahí una mancha o algo pero bueno lo de Nike si que se ve bien ahí el azul destacando en el blanco con un poquitín de rojo pero vamos el escudo ni se ve o sea ni se ve en la primera equipación dirás tú bueno Loping joder es que esto esto es como el pijama pero incluso peor el pijama que había hecho de aquella capa creo que había sido capa era algo nefasto tuvieron que sacar otra porque aquello era horrible pues esta es aún peor claro o sea es que es aún peor o sea aún peor y os lo explico un poco no es exclusiva ni mucho menos nos vamos a un tuit que puso Guille Gómez Nike nos ha colado la camiseta alternativa del Barça de hace 15 años pero en rojo y blanco y es que es tal cual o sea tú clicas ¿vale? cambia un poco a lo mejor los bordados puede cambiar un poco alguna cosa que tiene una manga de un color y otra de otra que eso esta ni siquiera o sea ni siquiera te ponen yo que sé por decirte algo por ya innovar de verdad yo que sé donde está lo rojo pues la manga en blanco o donde está no tampoco es un palo de una camiseta del Barça de hace 15 años o sea espectacular la innovación y vamos con la segunda la segunda equipación que la gente está diciendo no la segunda sí que me gusta la segunda sí o la segunda la segunda es la camiseta del Manchester City de hace 3 años como podemos ver aquí pues que lo menciona Mister Dopico ¿vale? es exactamente negra con esto pues en un granate rosa algo así y bueno pues lo mismo una camiseta no empato con nadie ¿vale? pues decir ah sí rompedora negra mira me gustaba bastante más la negra que tuvo hace 2 o 3 años si no me equivoco que era negra con verde fosforito esa sí me gustaba pero es que esta sinceramente no la veo vosotros en la caja de comentarios sois libres de opinar ¿vale? no voy a ser yo el que os diga hermano coge esos 75 pavos y dónalos a una ONG antes que comprar la camiseta no si os gusta y queréis tener la camiseta del retorno de Javi Fuego o de Manu García o de Nacho Méndez pues estupendo ¿vale? compradla si queréis si podéis si os gusta compradla oye yo no digo que no la compréis simplemente digo que me parece un insulto al Sporting sacar estas equipaciones me parece un insulto la verdad o sea no me identifico yo veo esto y no me identifico yo veo esto y digo no no me representa no me representa no creo que sea tan difícil hacer una camiseta con sus líneas normales y luego poner los detalles que quieras que puedes poner un detalle a Kini al molinón a la afición poner yo que sé alguna cosa transparencia alguna transparencia que se ve entre las líneas pues yo que sé no sé algo la bola de Kini yo que sé por detrás de las líneas lo que quieras ¿vale? lo que quieras referente al Sporting no este engendro es que es un engendro con lo cual ahí tenéis mi opinión la gente estaba ahí pidiéndome que opinase que me mojara que si la voy a comprar ya os digo no va a salir un pavo de mi cartera para esta camiseta repito que lo mismo tengo la suerte fortuna y me la regala algún jugador que oye pues yo encantadísimo sobre todo porque diré que me la firme grande para que tape cuanto más de la camiseta mejor que se vea bien la firma y la dedicatoria y de todo porque ya os digo que Dios y en otro orden del día por complementar un poco el vídeo ya se confirmó el traspaso de Robin Lod al Minnesota United en la MLS no se sabe si hay cantidad de por medio la transparencia en el Sporting brilla por su ausencia y bueno pues no sabemos si simplemente va libre liberamos la ficha o hay algo de dinero por medio no tenemos ni puta idea lo sabrá quien lo tenga que saber y si lo quieren decir que lo digan y si no pues tampoco va a pasar nada yo en 20 y pico años haciéndolo y también tenemos el salseo de Diego Mariño que rechazó una oferta del español no sé los datos no sé si se llegó a concretar cifras sé que rechazó el español Diego Mariño y tenemos bueno pues prácticamente hecho el traspaso de Kofi a un equipo turco que no sé cuál pero bueno ya hoy no entrenó ya viajó a Turquía entiendo a hacer reconocimientos médicos y lo que sea yo sobre Kofi no tengo nada que decir o sea me parece un tío que fue profesional que cuando tuvo que jugar jugó no dio problemas limitado en lo de él pero bueno yo creo que no se guardó nada no fue un tío que se borrase ni mucho menos simplemente era un perfil de jugador que bueno y también tenemos pues Dani Martín que aparentemente va a salir al Betis ya está todo el mundo diciendo que serán 5 millones más unas variables que superarían el importe de la cláusula de rescisión que sería 6 hombre yo no sé cómo haces eso la verdad no sé cómo haces que un equipo te pague más por un jugador que el valor que tiene de cláusula de rescisión pero lo mismo Torrecilla pues lo consigue así que cojonudo ¿vale? mucha gente del Betis me pregunta sobre Dani ¿qué queréis que os diga? a mí me parece un porterazo muy joven con una proyección de la hostia y que está listo para ser titular en cualquier equipo de primera y de segunda división chicos un tío que aquí lo poco que jugó demostró una solvencia espectacular que demostró una seguridad abrumadora para la edad que tiene sub 21 acaba de ser campeón vale no jugó vale pero estaba ahí que si lo convocaron sería por algo no sería porque fuese el tercer peor portero de la historia de España sub 21 y por eso va no o sea él demostró que sin jugar prácticamente en el Sporting porque tienen a Diego Mariño delante aún así está a un nivel internacional y lleva siendo internacional muchísimos años yo repito para mí me parece un porterazo creo que a nivel de Betis titular sin duda alguna el Joel Est y el que tienen el Joel Robles es el que tienen en el Betis que se pongan las pilas porque sinceramente creo que ojito que Dani Martín va a ir con todo al Betis y el otro salseo que tenemos abierto es el fichaje de Manu García que aún no sabemos nada entiendo que lo mismo tienen que liberar fichas F.S. Love Kofi Dani Martín lo que sea para poder inscribir a Manu para que el límite salarial no se salga de los bordes no sé mil movidas pero bueno en cualquier caso creo que ahí estará muy cerca porque Manu ya está aquí Manu ya no sé la historia de la cesión con opción de compra en caso de ascenso y demás habrá que saber todos los detalles pero vamos que en principio Manu ya está ya está Manu announce Manu joder yo creo que juegan con nuestros sentimientos porque vuelve Javi Fuego que a todos nos gusta vuelve Manu que nos motiva a todos entonces te sacan una camiseta de mierda y los parguelas que seremos pues diremos ¡ay hermano! ¡eh! Javi compro tu camiseta bro y Manu compro tu camiseta bro y todavía venderán camisetes hermano pero vamos que reitero y me gustaría recalcar una vez más que Nike hijo eres una marca top a nivel mundial yo sinceramente no sé cuántos años nos quedan de contrato contigo pero viendo lo que vas sacando la de entrenamiento me gustaba mucho la que sacaste esta azul verde que no se sabe muy bien qué color es me encanta me parece maravillosamente guapa pero es que tenemos que ver al Sporting jugar con esto ¡eh! ¡ojito! y nada cracks de cracks en principio no sé si me dejaré algo por la recámara pero bueno si me lo dejo no os preocupéis que lo trataremos en próximos vídeos en cuanto se haga oficial el fichaje de Manu caerá vídeo en cuanto haya más noticias tochas caerán vídeos así que ya sabéis dejad un pulgar arriba suscribíos activad la campanita seguimos también con los directos de Huaycombe y oye pues mucho ánimo si vais a comprar la camiseta yo ya os digo si me la queréis regalar me vale pero que va yo el partner aquí no lo meto no lo meto